La-Lana, 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 la-Lana. Y dice, La-Lana, oye mi Charlie, ¿y qué de la vida de ella? La-Lana, no creo de mi 냄새 de mí. No creías en mi, y ahora estás arrepentida. Me diseré suelta, más de una vez. Y la vida da vueltas, y ahora yo estoy arriba Y a ti, no te veo por aquí Es que la vida da vueltas, y ahora el que disfruta soy yo Estuve el tiempo aprendí, que tú no eras para mí Es que la vida te enseña, con quién sí, con quién no Es mejor andar solo, que mal acompañado Y ahora sin ti, duermo mejor No creíste en mí, y ahora tienes una herida Tanto te buscaba, y me soltaste así Pero la vida progresa, y todo lo malo se olvida Por eso cariño, ya no quiero saber de ti Es que la vida da vueltas, y ahora el que disfruta soy yo Pues con el tiempo aprendí, que tú no eras para mí Es que la vida te enseña, con quién sí, con quién no Es mejor andar solo, que mal acompañado Ahora sin ti, no creíste en mí, y ahora estás arrepentida No creíste en mí, no creíste en mí, y ahora estás arrepentida Ahora estás arrepentida, y quieres volver, pero no se va a poder No creíste en mí, y ahora estás arrepentida Ahora bien, es que mi hija, es que este negro te hace falta No creíste en mí, y ahora estás arrepentida La grima se ha confundido Oye la Charly, eso no va a tu miedo Oye canario, que la vieja sí sube Hoy estamos aquí, mañana no sabemos lo que pueda pasar